Un saludo de paz y amor en nombre de Cristo Jesús, queridos amigos, queridos hermanos. Hoy toda la liturgia de la Palabra nos invita a dos cosas, a ser obedientes y a ser responsables. Pedro va a decir, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y Jesús en el Evangelio va a decir que el que desobedezca sus mandatos, atrae a su vida sufrimiento. Sufrimiento. Y nos invita a ser responsables, a asumir con responsabilidad, no con culpa, asumir con responsabilidad lo que hago y lo que dejo de hacer. El que obedece no se equivoca, dice una máxima. Y qué bonito obedecer siempre a Dios. Estamos en una situación muy difícil para el mundo, para nuestro país, para nuestra ciudad, donde vale la pena obedecer. Lavarnos las manos, el tapabocas, el distanciamiento, nada de fiesta, nada de aglomeraciones. Pero uno ve cómo hay personas que siguen retando a la muerte y terminan a veces desafiándola. Hay gente que vive con mucha irresponsabilidad. Hay gente también con mucha desobediencia. No hablo de aquel que le piden quedarse en casa, pero tiene que salir a rebuscarse porque quedándose en casa no tiene con qué comer. Hablo de aquel que no tiene necesidad de eso y sigue siendo irresponsable. Obedecer. Obedecer a Dios. Pero para poder obedecer hay que pedirle al Señor que nos regale fe. Fe. Para que, como dice el Señor hoy, para que creyendo en Jesús, pensamos. Para que creyendo en Jesús tengamos vida y vida eterna. Fídele esa gracia al Señor. Señor, dame fe para ser obediente. Señor, dame fe para ser responsable con mi vida y con lo que has puesto en mis manos. Solo Dios baste y bastará. Quien tenga oídos para oír y que oiga. Feliz día. Fuerte abrazo. Seguimos en oración fuerte por nuestros enfermos. Por los familiares de quienes tienen un ser querido enfermo. Y por aquellos también que lo han perdido. Feliz día. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo.